En un tétate viejo Me encuentro padeciendo Quiero ver a mis hijos Pues mi vida se está yendo Su madre les prohíbe El que me vengan a ver Porque soy un borracho Y no les doy ningún querer Maldito seas vino Maldigo tu sabor Mis hijos me los niegan Y aquí yo solo estoy Tu madre es la culpable Porque a mi me traiciono Y me entregue a los vicios Y a mis hijos me robó A mi lindo sisito No les voy a decir Que ella es la culpable Que yo me encuentre así Que ella es la culpable Gracias.